Bueno, este año cumple 18 años Jaime de haber sido asesinado, un 13 de agosto a las 5 y 45 de la mañana lo asesinaron en un semáforo anterior a donde hoy hicimos el homenaje porque lo asesinan ahí y su camioneta rueda hasta el poste donde cada año, desde el año siguiente comencé yo a pintarlo con los colores de la bandera y hace unos años grupos de jóvenes comenzaron a sumarse, hoy hay dos grupos especialmente en la Redada y de Expierte que son jóvenes que se dedican a expresiones culturales y que me han acompañado pintando este mural que ven al fondo, lo pintaron ellos, hace unos días vinieron a pintarlo y ellos hoy pintaron porque hoy es el día nacional de la esperanza, pusieron la palabra esperanza porque eso es lo que queremos, que haya esperanza en este país. ¡Gracias! Estuvo presente en la Universidad Pedagógica que es quien le da el próximo 17 el honoris causa del doctor en educación que para nosotros es un motivo de mucha alegría porque resalta la figura de Jaime como pedagogo porque definitivamente por encima del canal RCN que va a sacar una novela sin mi consentimiento que eso ya lo veremos después de lo legal como se afronta, que lo voy a hacer, no me voy a quedar de brazos cruzados pero que lo más importante es que la gente lo entienda y lo asuma como un pedagogo, como lo que ha sido. Por la excelencia en su desempeño y sus méritos personales, como exaltación a sus cualidades humanas, valores profesionales y académicos como educador y constructor de paz que lo hicieron merecedor del respeto y admiración de todo un país, le confiere el título de honoris causa post mortem, doctor en educación, Bogotá Distrito Capital a los 17 días del mes de agosto del 2017. Creo que la coyuntura más importante de ese reconocimiento es que Colombia está en un proceso de transición, en una transición política que tiene mucho que ver con las ideas que Jaime planteó, me parece que sobre todo con dos, una con su obsesión por la paz que siempre la estuvo agitando en cualquier lugar en donde estaba y la otra era la reivindicación de la constitución política que eso no fuera un simple texto abstracto sino que se hiciera efectivo a partir de los derechos y el derecho a la paz fundamentalmente. Se han firmado unos acuerdos que muy seguramente el gobierno y el estado no van a cumplir si la sociedad y los grupos organizados no le exigimos que los cumplen, entonces esto de construir un país mejor como lo dice se logra organizándonos, exigiendo de forma civilista que se cumpla con los pactos sociales y como en este caso con este pacto entre la insurgencia y el estado. Respeto al inmortal Heriberto de la calle quien nos mostró el ejemplo de no callarse jamás Que hay que quitar el miedo, el temor a que eso vaya el perdón y no el olvido es el camino hacia la paz Respeto al inmortal Heriberto de la calle quien nos mostró el ejemplo de no callarse jamás Súbense a nuestras rodadas, estamos de memoria Jaime Garzón, Jaime Garzón se acuerda o muy joven? No, sí, también se acuerda. ¿Se acuerda de Jaime Garzón? La gente, todos los, ¿se acuerdan de Jaime Garzón? O muy bien, amigo, ¿cómo vamos? Bien, nos ayuda aquí un momentico a hacer una invitación Lo que pasa es que hoy estamos en conmemoración por los 18 años de su asesinato, ¿nos quiere acompañar? ¿Dónde? Hasta Corferias Que insultan, que gestan, amenazan la conducta social y pacifista de mi pueblo irrespetado Nadie llevarás encima tu corazón, ni podrás hacerle daño aunque no exprese tu opinión Pedazo 10-2 de nuestra constitución, traducción indígena del inmortal Jaime Garzón, quien decía que creería en la vida y en los demás Que creía en la democracia y que también lo hacía en la paz Nuestra intención con Barisol, hermana de Jaime Garzón Al elaborar esta serie es presentar a ese Jaime que no se ha visto a fondo en el país Que es el Jaime Pedagogo Lo que hizo Jaime fundamentalmente desde el punto de vista educativo Fue utilizar los medios de comunicación para plantear algunas ideas Para plantear hipótesis, para plantear puntos de vista Lea para que hablemos 3 Retoma especialmente ese trabajo que se realizó en Sociedad y en CUAC Allí quizás lo más importante es mostrar que no era simplemente un imitador Sino que detrás de la imitación lo que trataba de mostrar es ¿Qué sentido del poder hay detrás de esto? ¿Qué sentido de la inequidad en el país hay? ¿Qué forma de pensamiento constituye un país que en ese momento estaba atravesado por el narcotráfico, por el paramilitarismo, por la guerra sucia? Aquí hay enlatado, 24 horas de programación ¿Cómo dice? Aquí hay otra cosa Constitución política de Colombia de 1991 Sí, presidente, yo me cercioro de votarlo bien Aquí hay otro que dice La paz, propósito nacional Hay que hacer memoria de Jaime, yo creo que principalmente por lo que significó él en términos de construcción de paz y la búsqueda de consensos Recuerdo mucho que después del asesinato de Jaime Pardo Leal Los compañeros de la facultad de Derecho plantearon un tropel Y Jaime, muy emberracado, les planteó que esa era la alternativa, que había que pensar soluciones más inteligentes que le aportaran a construir la nación Y entonces Jaime propuso que se hiciera un observatorio de derecho penal Jaime fue un hombre muy conciliador, yo creo que esa es una de las cosas más valiosas Jaime siempre quiso conciliar, siempre quiso Él hizo esos ejercicios de mesas de paz en su apartamento, en un restaurante muy cercano a su apartamento Llevaba gente que les ofrecía comida y bebida y allá charlaban Y esos que en la mañana en los medios de comunicación habían tenido enfrentamientos en la noche Tenían acuerdos y tenían posiciones Porque él creía que era posible que entre todos pudiéramos tener una palabra libre Pero respetada para cada uno, donde nos pusiéramos de acuerdo para construir algo distinto Las tres lauda ya están tocando Las tres laudas ya están tocando Las tres flautas y el fanto cantó